Hola amigos que gusto saludarles, les doy la más cordial bienvenida a este su canal, la cocina de Patilu, les quiero mandar muchos saludos y un fuerte abrazo a todos los suscriptores que hacen posible que este canal siga creciendo y a los que no se han suscrito los invito, es gratuito, no cuesta nada, en esta ocasión vamos a hacer un gel a pie, a mi me gusta mucho hacer recetas económicas, fáciles de hacer y con pocos ingredientes, espero que lo realicen, queda muy rico, manos a la obra, comencemos, los ingredientes que vamos a utilizar en esta ocasión son los siguientes, de 90 a 100 gramos de mantequilla de cualquier marca, puede ser también margarina, un paquete de gelatina que se hace con agua de cualquier sabor, en esta ocasión la voy a hacer sabor grosella, agua la necesaria, leche condensada, una lata, un paquete de queso filadelfia de 190 gramos, un rollo de galletas marías y esto es opcional, colorante vegetal, aquí tenemos nuestras galletas marías ya molidas y mantequilla ya fundidas y se la voy a agregar al polvo, homogenizando perfectamente para formar una masa, movemos y movemos hasta que se aumente toda la galleta y después la dejamos reposar de 5 a 10 minutos, aquí tengo un molde desmontable, le puse papel encerado en el fondo y voy a poner ya mi masa, si ustedes la quieren así menos granulada le pueden poner un chorrito de leche para que quede más tipo masa, esté más compacta y quede mejor como forro para el pan, yo me voy a quedar aquí extendiéndolo y regreso cuando termine, ya terminé de forrar mi molde para pie, ahora lo voy a meter de 10 a 20 minutos al refrigerador, mientras vamos a adelantar el hacer la gelatina, aquí tengo mi agua caliente, son 2 tazas y vamos a poner en forma de lluvia la gelatina, le movemos bien para que se derrita la gelatina y le agregamos una taza más de agua, a esta gelatina la dejamos entibiar, todavía tengo un poco caliente mi gelatina pero vamos a aprovechar para agregarle lo que es la leche mezclé para que se entibie, la ponemos toda y revolvemos, vacío mi gelatina mezclada con mi leche mezclé, ya esta tibia y le ponemos el queso filabelfia, le vamos a licuar por 1 o 2 minutos, con las manos bien limpias y ligeramente húmedas en agua fría lo vamos despegando, miren amigos así quedo el gelat pastel o gelapay como quieran decirle, yo lo he hecho de mandarina, de naranja, de piña, de uva pero este en especial el de grosella esta muy rico y para el día de san valentín ideal, para que pasen un momento muy bonito con su familia, con sus amistades, vamos a probarlo, miren, quedo delicioso, nos vemos en un próximo video y ya saben suscreen el like y compartan, aprovecho. Chau! 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 Chau!